Mi nombre es Lucio Almedo y tengo 14 años. Tengo un paracademia de natación Córdoba. Bueno, un día normal de entrenamiento es levantarse de 4 a 4 y media de la mañana, desayunar, ir a nadar una hora y media, salir, bañarse, ir al colegio, volver al colegio, tipo un cuarto, dormir un rato a las 7 y después de las 5 de vuelta de estar en el agua hasta las 7 y de las 7 y de las 7 y media me voy a spinning y de spinning estoy una hora sobre la bicicleta y después me voy a mi casa a dormir, digamos, más que hacer la tarea o cualquier cosa. Le agradezco a mi mamá y a mi papá que me van a caer en todos los torneos todos los días y a mis entrenadores y a todos mis compañeros que entrenan conmigo y sufren conmigo y bueno, nada más eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!